Bienvenidos a este especial de Escuadrón Pikmin, un especial dedicado a Skis of Arcadia, uno de los grandes juegos de nuestra juventud. Un juego que marcó a toda una generación una nueva forma de ver los RPG cuando por esa época estábamos inmersos en el boom de los juegos de rol de lucha por turnos. Un boom que se enfocaba en los RPG por turnos con tintes seguramente oscuros en la mayoría de historias de por aquella época, pero que Skis of Arcadia siempre en toda su historia se enfocaba en la positividad de las cosas y en mirar hacia adelante. Seguramente Skis of Arcadia era un soplo de aire nuevo que fue muy necesario en aquella época. Skis of Arcadia fue un juego legendario, un juego lleno de magia y un juego que nos trajo una aventura totalmente inolvidable. Hace ya más de 20 años que salió al mercado y merece ser recomendado como lo que fue. Una obra de arte y un juego que enriqueció aún más el catálogo de Dreamcast y como no también el catálogo de Gamecube. Skis of Arcadia nos sumerge en un mundo increíble en el que los barcos surcan los cielos y toda la población vive en islas flotantes. No hay suelo bajo el cielo o eso se conoce. En el juego existen dos tipos de piratas, los bandidos azules que vendían a ser los buenos, los que roban a los ricos para compartir entre sus compañeros y la gente pobre, mientras que los piratas negros que se dedican a destruir o robar todo lo que pillan a su alcance. Como ya todos sabéis, la historia se centra principalmente en Vise, un joven bandido azul que está acompañado en todo momento de su amiga de la infancia, Aika. Ambos son piratas que trabajan para el padre de Vise y que de vez en cuando se van de aventuras por su cuenta en busca de tesoros y nuevas aventuras que vivir. Son jóvenes pero con ganas de comerse el mundo y ellos aún no saben que están a punto de vivir una aventura inolvidable. Realmente la historia comienza cuando un día Vise y Aika salvan a una chica que estaba siendo perseguida por el imperio de Balwa, los que vienen a ser los malos del juego. Esa chica se llama Fina y les confiesa que viene de fuera de Arcadia. Para que nos pongamos en situación, Arcadia es todo el mundo del juego. Entonces esta chica viene del exterior, un mundo desconocido totalmente para Vise y Aika. Y esta chica Fina tiene una misión que cumplir, por eso ha llegado hasta ahí. Fina debe encontrar unos cristales mágicos para evitar que caigan en malas manos, ya que poseen un poder tan grande que podrían destruir el mundo tal y como lo conocemos. Casualidad de la vida, Fina se encuentra con Vise y Aika y serán los tres personajes principales que ayudarán a conseguir esa proeza. Y es ahí cuando a partir de ese momento comienza una historia realmente disfrutable y muy bien estructurada. Sí que de decir la verdad, no recuerdo muchos más juegos que tengan el factor sorpresa y evolución que tiene este juego. Es de lo mejor que aún la evolución de búsqueda de un nuevo mundo, mazmorras, bosses y siguiente mundo. Es decir, el ciclo se va repitiendo pero como cada mundo es tan diferente y trae tantas novedades, estás ansioso por terminar la siguiente mazmorra y ver que te depara el siguiente mundo. Seguramente esa es la gracia o una de las gracias, uno de los puntos positivos del juego que cada vez que terminas, por decirlo de alguna manera, una fase o un ciclo del juego, te estás esperando otro mundo diferente, otro país, otra región que te va a ofrecer algo totalmente nuevo. Y este juego, en mi opinión, tiene un nivel de estructuración que para la época era muy disfrutable y divertido. Visea y Caifina se encontrarán con multitud de personajes realmente carismáticos, desde los buenos compañeros, pasando por realmente muchos enemigos malos y también con su carisma y principalmente sobre todo los giros de guión, que muchas veces son realmente impactantes, que le dan una intensidad a la historia, que es lo que se nota que el juego va buscando y que nos dejan con ganas de más, en una aventura que es realmente larga. Si entramos en el tema de la jugabilidad, este juego tiene un sistema de combates por turnos bastante clásico, pero con una novedad que creo que pocos juegos más han tenido desde que esto salió. En cada batalla hay una barra de puntos, una barra de, podemos decir de progreso, una barra de puntos de ataque que comparte el grupo entero, que va subiendo a medida que avanza los combates y también nuestros niveles. Los ataques normales no requieren ningún tipo de puntos en esa barra, pero los mágicos y ataques combinados, ataques especiales, a veces requieren no solo puntos de magia, sino también estos puntos de esta barra. O sea, son ataques pensados principalmente para cuando hay enemigos, un grupo de enemigos bastante alto, o como no, para cuando estamos ante los jefes finales de mazmorra y demás, que son enemigos que no los podemos ganar sinceramente con ataques normales. Sí debilitarlos, pero necesitamos ese punch, esa fortaleza, esa fuerza en ataques combinados, ataques mágicos, que a medida que vayamos subiendo de nivel, iremos consiguiendo ataques cada vez más espectaculares y más poderosos. Y es algo que también engancha de este juego, la forma de evolucionar de esa jugabilidad, ese subir el nivel y qué nos encontraremos. Aparte de que cada vez que lleguemos a una nueva ciudad, encontraremos nuevas armas, más potentes, y tiene ese punto de querer más y más y más y más. Y es una de las cosas que más me gustan de Skis of Arcadia. Pero no todo acaba ahí, porque hay más cosas. Y es que uno de los temas realmente divertidos del juego es que tendremos un barco, obviamente, si estamos surcando los cielos, pues es el único medio de transporte para llegar de región a región. Y con ese barco podremos tener combates en él, como si fuera la típica área salvaje de Pokémon o la típica arena de Final Fantasy, así, es decir, nosotros vamos por el aire y nos encontraremos enemigos que aparecerán a bordo de nuestro barco y tendremos que luchar con ellos. Pero también habrá momentos en los que tendremos que luchar contra enemigos gigantes, por ejemplo los Gigas, y tendremos que luchar directamente a usar nuestro barco como arma y esquivar. Y hay un poco de estrategia, hay un poco de esa estrategia a la hora de luchar contra enemigos, estudiar qué tipo de ataques nos van a venir bien, porque nos pueden destrozar el barco y son luchas bastante largas, pero son intensas y muy importantes. Pero este barco que tenemos al principio lo podemos mejorar y podemos cambiar de barco más adelante, un barco espectacular. Es como todo el juego, el juego tiene una evolución de principio a fin bastante larga e impactante. Es una de las cosas que no me canso de decir, pero tiene ese qué que hace que el jugador siempre esté pendiente de a ver qué pasa, a ver qué tengo. El barco tiene una muy buena personalización, tendremos batallas realmente épicas, como ya lo he dicho, con monstruos gigantescos. Y esa épica de las batallas en el aire, en el barco, que le dan ese toque especial a esquizofactoria. También hablando, durante la mayor parte del juego siempre tendremos, en el grupo principal de luchadores tenemos cuatro personajes, pero principalmente tenemos los tres fijos, salvo algún momento especial de la historia, pero los tres fijos siempre serán Dyssef, Aika y Fina. Siempre estarán juntos o casi siempre. Pero luego sí que tendremos idas y venidas de otros personajes, también carismáticos y que personajes que se quedarán con nosotros ya en la memoria, los que son personajes increíbles. Es decir, la historia es larga, bonita, engancha y muy disfrutable. Sobre el tema de las misiones, bueno, el juego se basa en muchas mazmorras muy diferentes, con puzles, localizaciones, o sea, ninguna mazmorra es igual que la anterior en el aspecto visual. Es increíble el juego, o sea, para aquella época está muy trabajado en ese sentido. Pero tendremos aparte misiones secundarias, sé que decir que hay más misiones secundarias en la versión de Gamecube, se me dieron bastantes extras, y esto hace que el juego nos dure bastante más, si queremos ser sobre todo completistas. Y hay que decirlo, no son misiones estúpidas secundarias, ni de relleno, como el 95% de los juegos RPG de la época y actualmente. Sino que seguramente encontramos que son misiones secundarias más entretenidas y variadas, como por ejemplo ahora que recuerde las luchas. Hay luchas bastante épicas con enemigos, que van subiendo de nivel al mismo tiempo que nosotros, son luchas con las que tenemos que sudar la gota gorda. Y bueno, la idea es que siempre hay retos y eso es muy de agradecer, no es la típica misiones secundarias de búscame tres ingredientes para algo y tienes que dar vueltas y perder una hora para... No. Son misiones secundarias bastante que se agradecen. Y hoy en día hay muchos RPG, JRPG, que sí. Hay secundarias que son de relleno y este juego, por suerte, no tiene. Si tenemos que hablar de los gráficos, técnicamente, cómo es el juego, realmente es bastante potente para ser un juego de Dreamcast. Hay que tener en cuenta que este juego salió en Japón en el año 2000, creo que a finales, para una consola que su hardware era del año 98. Entonces estamos hablando de un juego que consiguió exprimir gran parte del hardware de la consola. No hay que olvidar que el juego fue diseñado en un principio para Sega Saturn, pero bueno, ya sabemos cómo era Sega a la hora de sacar consolas. Desde mediados hasta finales de los 90 tuvo ahí una ola de diseño, sacó consolas, sacó un Megazord... Bueno, al final salió para Dreamcast y el juego pues realmente en su época era alucinante de ver cómo esos modelados y ese mundo se movían tan bien en nuestra Dreamcast. Oficialmente siempre se ha dicho que la versión de Gamecube se ve mejor que la de Dreamcast. Bueno, no es que sea la regla, sí que tiene alguna cosa, algún pulido, pero no, no es así. Yo realmente lo más reseñable de la versión de Gamecube es que los combates aleatorios se han reducido, porque sí que hay que decir que los combates aleatorios en la versión de Dreamcast eran, a veces podían ser bastante pesados, pero ¿qué RPG de la época no tenía el combate en la hierba alta, en la arena, cada dos por tres? Yo creo que era algo de la época que se quedó seguramente en la época y bueno, en la versión de Gamecube se redujeron estos combates. Y también destacar que, aparte de las misiones secundarias, en Gamecube encontramos algún que otro personaje nuevo, con un diseño bastante... que me gustó bastante. Por último, me gustaría destacar sobre todo su apartado sonoro. La banda sonora es... yo creo que es deliciosa, la cual hoy un día se venden en alguna que otra reedición y muy cuidada. Podéis encontrar la banda sonora tanto en vinilo como en recopilatorio de CDs en la tienda de SEGA SHOP, en SEGA SHOP EUROPA. Lo podéis comprar, yo lo hice y por poco más de 30 euros tenéis... no sé si recuerdo que eran tres o cuatro discos en su caja muy bien cuidada, con su portada brutal. Y como ya he dicho, es una banda sonora increíble, tiene cada composición, cada música, para cada ocasión y hay melodías que recordaremos para siempre. Yo hace 20 años que lo jugué y la banda sonora es increíble, la tengo en mi mente y nunca se me olvidará. Es que USOF Arcadia al final es un juego legendario, es un juego realmente escaso hoy en día. Escaso en el sentido de que es muy difícil de encontrar, es muy complicado hacerse con una copia de segunda mano. Las cosas como son, el juego en España no tuvo una distribución realmente grande. España por aquella época era un mercado que estaba creciendo pero no era comparable a ni Francia, ni Inglaterra, Alemania y menos ya comparado con Estados Unidos. El juego en Dead in Cards pues tuvo una distribución bastante escasa, era complicado de ver pero se podía comprar por aquella época. Pero Gamecube duró muy poco y la distribución de Gamecube fue, es que fue lamentable. Como podéis ver en pantalla los precios de segunda mano son realmente desorbitados. En Dead in Cards, bueno, con suerte podemos encontrarlos por debajo de 100 euros, pero bueno, ya con el paso de los años va siendo raro que ya no valga más de 100 euros, hay de todo. Pero en Gamecube el precio se dispara porque claro, el Gamecube también pues es una consola que ha pasado de ser odiada en su época a ser una consola ya retro, mítica y adorada por, ya no por Nintendo, sino por todo el mundo. Y un juego escaso de la época y ya como Skis of Arcadia, que fue considerado una obra de arte, pues, se dispara al precio totalmente. Es una locura, pero sabemos que las ediciones españolas de videojuegos escasos y buenos siempre van a ser caras. En Gamecube, Dreamcast, 64, Playstation, Saturn, lo que sea. Entonces, bueno, si tenéis la suerte de poder gastarse ese dinero, pues bueno, si os gusta Skis of Arcadia, os gustan los RPG y sois coleccionistas, mi consejo es que si podéis, os lo podéis permitir, vayáis a por él. Si no, pues bueno, siempre tenéis la opción de jugarlo de otra forma legal, no legal, pero merece la parte, merece la pena jugar. Es que es Skis of Arcadia, merece la pena porque es un juego para jugarlo y recordarlo toda la vida como una experiencia increíble. ¿Qué poco más puedo decir? Bueno, ojalá algún día SEGA quiera sacar un remaster, un remake o una segunda parte. Es complicado. En ancha de vistas a productores del juego en su época y tal, dijeron que, bueno, lo de la segunda parte es casi imposible porque ya está todo explicado, toda la historia que quieren contar, pero lo de hacer un remaster o un remake, pues ya es, todo tiene que ser por parte de SEGA y que ellos quieran. Los trabajadores del juego de la época dijeron que, bueno, que se haga presión a SEGA y que a ver si hay suerte y algún día lo lanzan. Se han sacado Sonic & Adventure, Jet Set Radio en digital, algunos con más suerte en ventas que otros, pero bueno, podía ser la idea. Ojalá algún día salga algo. Pero lo que está claro es que si un jugador es amante de los RPG debería poder disfrutarlo. Voy a decir la verdad, es uno de los juegos que más cariño tengo, más mejores recuerdos guardo de... me pilló la adolescencia y no sé si fue por eso, pero eso fue un juego novedable para mí, para muchos jugadores y no puedo decir otra cosa. Navegar por Arcadia en esa inmensa aventura es uno de los mejores recuerdos, sentimientos que tengo como jugador. Por eso es que Super Arcadia es un juego totalmente recomendable. Si podéis jugar, haceros con él. Hasta aquí llega este vídeo dedicado a juegos inmortales. Esquisito por Arcadia es un juego inmortal que durará siempre en nuestros recuerdos y a todo el mundo que lo pueda jugar, que lo haga, porque es un juego inmortal. Y hasta aquí llega hoy este vídeo que hemos querido dedicar a esta joya de SEGA. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, pues os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, nos dejáis un like, un comentario, que nos encanta leer vuestros comentarios y no tardaremos mucho en subir el siguiente vídeo. Así que nos vemos en el podcast, nos vemos en YouTube. Un saludo y muchas gracias por llegar hasta aquí.